Navidad es amor, Navidad es la paz, Navidad es la luz como en la gruta de Belén. Navidad es perdón, es armonía, es reconciliación. Con ella construimos la paz, que los ángeles anuncian en la gruta de Belén. Navidad es amor, Navidad es la paz, Navidad es la luz como en la gruta de Belén. Navidad es ser comprensivos, un amor capaz de ver en cada hermano y ser tolerantes y compasivos. Navidad es amor, Navidad es la paz, Navidad es la luz como en la gruta de Belén. Navidad es el respeto y valor en toda persona y dignidad, Navidad es toda igualdad, sin distinción, diferencia y color. Navidad es la paz, Navidad es la luz como en la gruta de Belén. Navidad es ser buen pastor, cuando a los demás queremos, Navidad es cuando vemos, sinceridad, paz y amor. Navidad es amor, Navidad es la paz, Navidad es la luz como en la gruta de Belén. Navidad es amor, Navidad es la paz, Navidad es la luz como en la gruta de Belén. Navidad es la paz, Navidad es la luz como en la gruta de Belén. Para que hecho hombre, en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos mérito, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno. Amén. Para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por Madre Suya. Os suplico que vos misma preparéis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura, con que le aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle. Amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan altos ministerios. Y os adornó, y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al Divino Niño, Me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y goce en el cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que queráis pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a expresar toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina providencia acogeréis y despacharéis nuestra súplica. Amén. Consideración para el día quinto Ya hemos visto la vida que llevaba el Niño Jesús en el seno de su Purísima Madre. Veamos hoy la vida que lleva también María durante el mismo espacio de tiempo. María no cesaba de aspirar el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos cuyos rayos debería esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la serenidad reflexiva de la edad madura. Tal era la vida de expectativa de María. Era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús residiendo en María, sino pensemos que en nosotros también reside por esencia, potencia y presencia. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Osa piensa suma del Dios soberano, que a nivel de un niño te hayas rebajado O divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Oh raíz sagrada de José que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lidio de los Valles, bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Llave de David que abre al descerrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano De la cárcel triste que labró el pecado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicho del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Rey de las naciones, Emanuel Preclaro De Israel anhelo, pastor del rebaño De Israel anhelo, pastor del rebaño Niño que apacientas, con suave callado Ya la abeja arisca, ya el cordero manso Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven, ven Ábranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luz hermosa estrella, brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven, ven Ven que ya María previene sus brazos Que su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Ven ante mis ojos de ti enamorados. Bese ya tus plantas. Bese ya tus manos. Prosternado en tierra, detiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Caminando contigo esta Navidad. Caminando contigo esta Navidad. Viviendo contigo esta Navidad. Porque naces en silencio, porque naces con dolor. Es María quien te acuna con amor. Es María quien te acoge con el más grande amor. Es María la sierva del Señor. Es María quien te acoge con el más grande amor. Es María la sierva del Señor. Señor, sirviendo contigo esta Navidad. Sirviendo contigo esta Navidad. Acogiendo contigo esta Navidad. Porque naces en el pobre y en quien lloras sin amor. Es María tu consuelo en el dolor. Es María quien te acoge con el más grande amor. Es María la sierva del Señor. Es María quien te acoge con el más grande amor. Es María la sierva del Señor. Mi regalo para ti esta Navidad. Es mi don para ti esta Navidad. Es ofrecerme en humildad, con ternura y oración. Es María quien nos trae la salvación. Es María quien te acoge con el más grande amor. Es María la sierva del Señor. Es María la sierva del Señor. Es María la sierva del Señor.